El exministro de Agricultura indonesio, Siarul Yassim Limpo, que dimitió el pasado octubre una semana antes de ser detenido, fue condenado este jueves a 10 años de prisión por extorsionar unos 2,7 millones de dólares a sus subordinados en el ministerio. Limpo ocupó el cargo de ministro entre 2019 y el año pasado y amenazaba a sus subordinados con descensos en el escalafón, traslados o incluso despidos. La agencia anticorrupción anunció en junio del año pasado la investigación contra Limpo. Durante la misma encontró grandes cantidades de dinero en efectivo en las viviendas del exministro. El condenado usaba a sus dos asistentes para recolectar el dinero, que se gastaba en tratamientos de piel para su hija, viajes a Brasil y Estados Unidos, el pago de la hipoteca, cumpleaños y la renovación de su vivienda. El exministro también fue condenado a pagar una compensación de unos 900.000 dólares en el plazo de un mes, compensación que si no se paga será reemplazada por dos años adicionales de cárcel. Limpo también deberá afrontar una multa de unos 18.500 dólares que se sustituirá por otros cuatro meses si tampoco se pagan.